Pone arriba, has muerto por Carbonemis Que todo el mundo se ponga Su nombre Del Discord, por favor, que nadie se ponga un nombre extraño Porque luego no voy a chiquinen No te preocupes Entendido Hecho Y Santuari Central Son muy horribles, horrendos No sé por qué no mejoran el editor de personajes Todavía con la de tiempo que lleva esto Porque saben que te molesta Es que encima lo puedes hacer súper grotesco Que es lo peor Vas a hacerte unas monstruosidades terribles Hay gente que le gusta, pero Podría ser peor, podrían hacerte un reconocimiento facial Y poner personajes Me quedaría más guapo Madre, apenas invasivo No te deja conectar, mi tío No te deja conectar No me deja conectar, me dice Ahora me ha dado el error del tiempo Como a Frosty antes Recarga Ya estoy en ello Estoy en ello Y estoy dentro Eh, no se me Hay que darle ya a crear nuevos supervivientes Sí Vayan entrando Nos reunimos en algún punto Sí Intentar venir a la zona morada ¿Te ha creciado? Ay, he visto algo Este directo va a ser sin fail Si va a salir todo muy bien Todo el mundo entra y todo el mundo le va bien ¡Fechi! Es incómodo Que van a ver que cuando inicie el directo Todo el mundo va a tener problemas Ahorita yo no estoy podiendo Fantástico O sea, es iniciar emisión Y todo el mundo Tengo un problema No me entra Se me ha craseado No sé qué En la prueba antes Hace unos minutos Esto iba todo perfecto Y ahora todo fatal Esto sabías que iba a pasar ¿Quieres decir? Sí, sí Pues hombre Murphy Murphy siempre Espera, déjame poner a Murphy en los comentarios Porque Murphy Murphy siempre está con nosotros He encontrado una caca Os voy siguiendo a bien Digo, ¿por qué cojones he escuchado alfa doble Y es que tenía vuestro directo? ¡Qué bonita! Pues ya que se me escucha ¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Bienvenidos a una nueva serie de ARK Estoy Estamos en el mapa de Extinction Y estoy con un montón de gente Ahora mismo estoy con Froschi Por aquí Hola Froschi Estoy con... ¿Quién más llega? El que vaya llegando Que vaya saludando ¿Dónde estáis? Creo que ya llegué Y el va a ser que ya estamos de camino ¿Qué quiere? Se suscribe y me pone No me da el servidor Fantástico Te ha gustado Te ha gustado Vérselo por favor Sí Sí Vio la bestia que hay por allí ¿Este quién es? ¿Tú quién es? ¡Ephraein! Soy yo, soy yo Vamos a ver ¿Quién es Ephraein? ¡Me he encontrado un tranquilo! ¿Quién es Ephraein? ¿Nadie es Ephraein? Soy yo Hola Señor Paladino ¿Y por qué no te pones el nombre del Discord? ¿Es Ephraein? Me puse el nombre del Discord Vale Pero creo que agarró el de Steam ¿Ephraein? ¿Ephraein? Ah, vale Porque es el de abajo Vale, una cosa ¿Se puede activar para que se vean vuestros nombres desde lejos? Cuando nos damos tribu aparecen por aquí Ah, pues hay que meternos en tribu entonces Así que ¿Dónde estás Ayabusha? Pues el creador de tribus En la parte un poco más abajo Entonces ¿Dónde quedamos? Puedes ir quedando tú Aquí, aquí Ah, bueno No estás aquí Pues estamos en la zona esta circular Donde quedamos en las pruebas Que es así como morada Tiene como Donde veas un montón de gente debajo Pues ahí estamos Vamos a separarnos un poco Para por si acaso Para que nos vean más o menos de lejos Abríos un poco en abanico No os separéis mucho Para no perderos Ya sabéis que este es el punto de encuentro Vale, en contra ¿Sabes lo que acabo de encontrar? ¿De qué? A ver He aparecido al lado ¿Sabéis las cajas estas que las abres y te dan X? Sí Sí Pues una de esas Ok Mira, he abierto y he subido como cuatro niveles Bueno, pues estoy Bueno, ya lo estáis viendo a la izquierda ¿Vale? Estamos sumando con suscriptores Estoy a la izquierda He puesto el Discord Para que veáis las voces Cuando se abren Y así sabéis quién está hablando Amor por Cap Arqua Hola Hola Dark Efron Froschi Hierba Seca Icarus Y Hayabusa Kirillu Ragewolf Ranger Spartan Shiba Y por supuesto Mi querido Hayabusa Pero Alfa En el directo Solamente se ve a la lista Hasta Kirillu Oh Oh Que bien Eh Vaya, por favor Déjame entrar No me estás dejando entrar Voy arreglando Eh Me voy a tomar Os aviso Esto es muy caótico Así que este directo Seguramente va a ser de arreglar Detalles Me voy a bajar con Kirillu Si alguien tampoco puede entrar Que baje a Bravo Eso es Vale Yo acabo de entrar Así que Hemos creado varios canales de Discord Para poder organizarnos Y así poder tener esto un poco Un poco de orden Porque si no Va a ser un caos A ver ¿Quién era el espagueti? Acabo de ver uno Que era un Praticando el espagueti ¿Quién era el espagueti? No lo sé Pero me ha hecho mucha gracia Creo que es Hoshi No, no Era un espagueti Creo que Si lo pongo así Debería verse todo Bueno Yo lo veo aquí pequeñito Y deberían salir todos Pero Ahora que se ha ido Kirillu Bueno, espérate Lo estás cambiando Claro, ahora se ha ido Kirillu Es el problema Pero bueno Espero que ahora cuando vuelva Se vea Si no Voy a tener que encoger esto Y ya está Tío, ¿qué coño es eso? Que de vez en cuando suena Como si un jet cruzase el cielo, tío ¿Sí? Suena como ¿No lo has oído? Ahora que digo Ah, son este ¿Se puede decirlo? Me espero No, pues calla, calla Silencio absoluto No, calla, calla Si ya habéis jugado A la expansión Que recomiendo que no la juguéis Que esperéis a jugarlo con nosotros Pero si ya lo habéis jugado Os quedáis calladitos No digáis nada Por aquí hay una cueva No, no queremos saber absolutamente nada Si me vas a joder La experiencia de la exploración Te muteo Serás aniquilado Serás aniquilado y destruido Brutalmente castrado Violado y todo lo que se puede Canibalizado Todo lo que podamos hacerte Te lo haremos Baneado de la vida Hacemos jaudas Le ponemos esposas Y le dejamos ahí Para toda la vida Oh, shit No me la escuta Vale, creo que El chat no molesta ¿Cómo recupero agua? ¿Cómo recupero agua? Esa es una muy buena pregunta Esa es una pregunta fantástica Viviendo creo que encontré un río Bueno, si os quedáis quietos Y no sprintáis No gastéis agua Así que no sprintéis Eso es lo primero Ola de vuelta Que ahora seguramente moriremos Unas cuantas veces Hasta que empecemos a jugar Porque todavía no hemos jugado Oh, Dios mío Qué delgado Está a pichar Pichar ¿Qué te ha pasado? No te me han quedado En los huesos Este no ha comido Estoy perdido Y me va a matar Otra criatura Estoy de espaldas A vosotros Porque estamos arreglando Hasta que no seamos Tribu Froshy Reclutar a Tribu De Alpha O sea, y os unís a mí Y el vas a que te he invitado A ver si podéis iros uniendo Me iros reclutando Ya que Hayebus está arreglando Otros problemas Yo arreglaré este problema Yo ya he arreglado Estamos aquí Estamos aquí Me llevo ventaja Vale, si Creo que es Si aceptáis Es lo de la tribu Podéis entrar De Kefron Reclutar Vale Arcon creo que ya te invité Sí, ya estoy Los que nos estén reclutando Nos vean ya el nombre Para Icarus Te invito por aquí Qué miedo esa cosa Nos acaba de mirar muy feamente ¿Dónde estás? Ah, pero es pasivo Tierra seca No, tú ya estabas ¿Quién falta? Pues es que claro Os movéis Y claro, estoy buscando ¿Quién falta? Mírale el nombre en la cabeza Alfa Si lo ves de lejos Ya estamos Ahí está Vale Amor, por cabo Está delgadísimo Delgadísimo Y si no me dejan comer Vale, ahora os voy a ver ¿Saben que dijeran en estos dos que no me lo dijéramos? Sí Pero tengo que decir algo Es muy importante ¿El qué? Encontré un dodo con un mojón enorme al lado Bien, bien Vale, a ver ¿En qué contraseñas estáis? Te falta Icarus, Alfa Creo Ya le he invitado Pero no, tiene que aceptar Tienes que aceptar ¿En qué contraseñas estáis, chicos? ¿Coordenados? Icarus, tienes que mirar a Alfa Pulsar la E Y hacia arriba Que me parecerá aceptar ¿Estáis en 50-50 como antes? Sí, más o menos ¿Cómo sabe la contraseña? O sea, la contraseña ¿La coordenada? En el mapa En el mapa ¿En el mapa? ¿En el mapa? 50-50 Ve a hacer 50-50 Y ahí estamos Sí, estoy en ahí Estoy en ahí Right in the middle En el centro En el centro de la Nair ¿Cómo has aceptado la tribu en Alfa? A ver Ya llegué Ah, tienes que mirarme Le das Dejas la E pulsada Y dejas el cursor arriba Y lo dejas ahí Hasta que se reclute ¿Creas tú la tribu? Ya, ya la he creado Ya estamos Estaba metiendo a la gente Ahí estás Pero si te había reclutado Ya insensato Ahí le he dado Ahora hazlo otra vez Sí, sí Cuidado que sea Alfa El que crea la tribu Ahí estás Ya está dentro Vale, pues me faltaría Jaya Que no sé dónde está ¿Soy yo el único que falta? ¿En serio? Icarus No, faltó yo Y Criro también Vas a tener un nuevo Reclutar a la tribu de Alfa Ven aquí, anda Falto yo también Pero me estoy poniendo ropa Pero, a ver ¿Estoy poniendo ropa? ¿Cómo que te estás poniendo ropa? ¿Pero quieres venir aquí? Primero reunir la tribu Y luego ya jugamos Vengan aquí Veo que soy mi personaje femenino La gente no piséis Venga Vamos a ver Ahí te he reclutado 50-50 La zona en la que estáis Podéis describirla Hay una carretera circular Y unas láminas rositas Colgando Ah, lo tengo Lo tengo Icarus Reclutar a la tribu Me clic Dejas la E pulsada Donde estoy yo mirando Tienes que mirarme a mí Y dejar la E pulsada Y arriba Entrar Ahí está Bien Y me falta este de en medio ¿Quién falta? Creo que Ranger Ah, sí Ahora No, aceptor no Os he encontrado Os he encontrado Hostia ¡Que me matan! Ranger Ranger y Spurgeon Ayuda Que me matan Pues si te matas ¡Por la gaviota! Estoy aquí Estoy aquí ¿Quién te mata? ¿Quién es quién? A ver, Kriro Reclutando Ah, aquí está ¡Hala! ¿Hala qué hace? Eh, ¿cómo lo...? Deja la E pulsada Mirándome a mí ¿Quién está la invitación? ¿Ya está? Ya aceptas No Deja la E pulsada Y deja el cursor encima Ah, ok Vale, vale Ya estoy Ya está Estoy en la que tiene luces de color amarillo Morado, morado Sí, pero es que no la veo desde aquí Mmm, hay 50-50 No puedo escribir ¿De dónde ha venido ese paro? Joder, puta ¡Motadle! ¡Motadle! Muerte al pollo Porque hay gente de nivel 5 Ya no entiendo Pues la gente de nivel 5 Que se suicide Hemos estado recogiendo, creo En el camino Ah, ok, ok No, pues nada, joder Ya empezamos Vale, vale Está bien, está bien Pensé que este nivel Se sube dando muy rápido Se sube muy rápido Vale Vale Pues eso, falta Hayabusha Estoy yendo, pero Está en la torre amarilla No sé dónde está la torre amarilla No, no, no Ya estoy yendo para allá El problema es que es pauneado No sé por qué Un poco más lejos Y moverse por aquí es un infierno Vale Vale, a ver, recomendación para los que seáis nuevos Y estéis jugando A ver, si venís por aquí Donde estoy yo Estoy saltando unas rocas Allá en el fondo Vale, aquí hay plantas Vale Ir pillando las plantitas Que hay por aquí Y le dais a la I Para abrir el inventario Y os recomiendo Que os pongáis Las vallas Normalmente Las moradas Suelen ser las que le damos A los dinos Son las que más le gustan Y las azules Rojas Y amarillas Las podéis comer Entonces poneoslas abajo En los En el 9 8 7 0 Por ahí Y le podéis Os las podéis ir comiendo Y os recomiendo Subiros la fortaleza ¿Vale? A Que es lo que hace Que los elementos El tiempo El clima Y demás Nos jodan tanto ¿Vale? Lo cual es importante Vale, pero yo necesito ahora agua No puedo sacar carne Estamos todos más o menos Estamos todos Jodidos de agua Tengo un problema Que me quedaba En el típico sitio En el que no puede salir De enganchar Oh, really ¿Te puedes teleportar a mí? ¿Teleportar? No Sí, saca modo dios Y teleportate O sea que este mapa Tiene zonas En las que te puedes atascar Fantástico Y yo Como nave ratio Y esa gavirota Empezó a ser un poco Coñazo Sí, pero hay que hacerse armas Para atacarla Vale, da igual Ya tirado en modo ghost Vale Creo que me voy a poner El push to talk Eh, vale Sí, sí Si lo veis bien Mejor poneros el push to talk Por si acaso Hay demasiado caos Y bueno Vale, chicos Estoy llegando Se supone Me morí Segunda muerte Ok ¿Qué te ha matado? El hambre Ah, vale Pero es lo que os digo Poneros la cojet vallas Y ir comiendo Las vallas Que hay Aquí pollo Que te reviento A mí me han reventado Una pierna Importante, chicos Las vallas negras No las comáis Eh, sí Las vallas negras Duermen La ¿Quién me coma? El negro hace que tenga sueño Con los joven Vale Bueno saberlo Son soníferas Vale Eh ¿Dónde hay piedras para ser? Lanza ¿Cómo? Porque si tu agua Estoy embutado Me he enterado Eh, Alfa Te recomiendo que bien Que administres tus puntos de nivel Sí, lo sé Aroma Ya hemos jugado al Ark No te preocupes Ya hemos jugado bastante al Ark Por eso estoy diciendo Que los primeros puntos Recomiendo que os pongáis fortaleza Porque el clima Por lo que estoy viendo Es un poco jodido Al menos aquí estamos En una zona tranquila Y estoy ardiendo Desde hace un rato Entonces eso hace Que el agua baje más rápido Y necesitamos agua Así que Vale Sí, sí A ver Os lo digo Vamos a morir un montón Al principio Hasta que establezcamos Un campamento Sepamos donde hay agua Y tengamos comida a mano Y no hayan maestros Digo saber que estoy tan lejos Y no vengo Ya ves, loco Es que qué movida Estoy aquí al lado ya Acabo de cruzarme con alguien ¿Cómo puedo saber dónde estabais? O sea, aquí ¿Hay alguna manera de veros En el mapa o algo así? No Por ahora no Alfa, lleva detrás a Rage Wolves Que no tiene tribu Ah, coño Y yo, pero dígamelo Sí, te lo había dicho Sí, me lo has dicho No me he enterado Ahí estás Tienes que darle Dejarla de pulsada He encontrado Agua Ahí está, perfecto Oye, ¿me encontraste agua? Guay Creo que he encontrado Pero está muy lejos Ah, no, pensé que esto era agua Maldita sea Está en 40 Estoy con Icarus por aquí Ya estoy Ya vamos a empezar un poco A intentar sobrevivir A ver si lo conseguimos Porque está la cosa jodida ¿Dónde está? Y ahora es un poco No hace falta que lo jures Hay un sitio que hay como un cristal ¿Qué? ¿Por qué? Hostia ¿Te ha pasado? Ah, estoy muertísimo Guau Pues que he matado He llegado a donde estabais Y estaban pegándose con una gaviota Le he ido a ayudar La he matado Y mientras la picabas Ha venido un bicho Veros Drones Eso y me ha atacado Lul En serio Guau Ok Eso es un problema Enorme Enormísimo Yo la verdad es que Hasta que no encontramos agua Vamos a estar muy jodidos Sí, por eso tío No Vamos a sobrevivir Antes que reunirnos Que es más importante Sí, sí Por eso Estoy buscando agua Vale, vale Que yo estaba yendo para allá Aquí hay agua No, no Sí, a ver Quería reunirnos Para que nos viéramos En la tribu Y nos pudiéramos ver Desde lejos Porque ahora tenemos Rango Estoy con Arquan Por ejemplo Nos podemos ver y tal Vale Pues ir diciendo Dónde estáis Así nos vamos juntando Dónde está el agua Aquí, aquí Aquí, dónde es Las coordenadas ¿Cuáles son? Adelante Adelante tú Si abres el mapa Verás que pone A la izquierda Y abajo Coordenadas Siempre se dice La de la izquierda Primero Y luego la de abajo ¿Vale? Exacto Decime dónde estáis ¿Dónde está el agua? Estoy del frente Tuyo Creo que puedo guiarlos Pero primero Trataré de reunirme Con ustedes Estoy sobre un río Cuando mueres ¿No puede aparecer En ubicación aleatoria? Sí, sí Dale a Por ahí Ahora Los que están en el agua Por favor Decidme dónde está Más o menos Es de 52 52 52 52 52 Hay como cristal En la pared 52 52 No, no 52 48 sería Bueno, no sé Vale Esto era el 50 Vale, vale Veo a alguien ahí a lo lejos Vale, estoy yendo por allá Aquí abajo estamos No, 52 Sería hacia allá Yo acabo de saquear el cadáver de Haya Que tenía cosas Quédate ahí Sí, sí ¡Arkwane! Hola ¡Sí! Efraín Efraín, quédate ahí Estoy con Arkwane y con Perilu ¿Qué nos está por aquí? Chiruba, vente con nosotros Los niveles se me han tirado en cámara, ¿no? Sí Los niveles, lo que has conseguido, vale Ahí está una de las gafas Alfa, te veo Vamos, si mueres lo que quieres Bueno, se queda en tu cadáver Tienes que volver a coger ¿Cómo podéis coger las cosas? Ah, vale Alfa Por aquí Juan, ahí, que me encuentre a tuyo Es decir, todo agua, chicos ¿Dónde está el agua? Vamos por acá Sí, sí, estoy yendo al agua Por acá ya Sí, por eso Estaba yendo las coordenadas Que me habéis dicho Indicado Ok, ok Ya, pero yo vengo Hasta aquí no hay agua He vuelto a morir ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Sí, me parece que tiene como un cristal O algo así ¡Ensegueme el agua! Sí, sí Pero de ahí vengo yo Y no hay agua Había un rechazo Mira, una fuente La convido ¿Se puede beber de aquí? No sé si sea agua No Sí, sí, sí Se puede, se puede Perfecto Oh, Dios, gracias Perfecto, ok Chicos, pues Nos podemos Nos podemos reunir aquí Porque parece que este es el mejor sitio Está bastante tranquilo 52, 48 ¿Vale? Sería la coordenada Estábamos muy cerca Del inicio Sí, es una fuente Que hay aquí en medio Así que, Haya Si puedes venir por aquí Perfecto Me intentaré Me voy para allá Así que, chicos A talar A construir cositas Tengo por aquí Tengo por aquí hacha Por si alguien quiere Me sobra Yo me haré mi hacha A los vascos Capulladazos ¿Qué coordenadas tenéis? 52, 48 Esas son las coordenadas del agua Ahora mismo Es lo importante Vale Oh ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer el...? ¡Eee! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué va a hacer el... Porque tengo un gorro de bruja, tío? No sé, pero te queda perfecto Sí, sí No vale, he cagado No lo he visto Maravilloso Prefiero esto ¿Puedo poner la caca? Hay como un holograma Del planeta Tierra, ¿eh? ¿Dónde? Pues cerca de donde me habéis dicho, la verdad Bueno, acá más Interesante Vale, la verdad ¿Has hallado a mesas? ¿Qué ha fumado? 52, 43 52, 43 Estoy yendo para allá A ver si logro llegar Ah, vale, tienes Vale, vale Ve a donde nos juntamos al principio Le estoy poniendo antorchas Para quillar Vale Buena idea ¡Eh! Coño, qué susto Vi el pajarraco ese volando Y... ¿Qué está pasando? Vale Creo que estoy en la zona Porque vi muchas mochilas vacías Esa es la que... Es donde me han muerto todos Sí, no vayas por allí No estamos muy lejos de ahí Pero no es ahí ¡Hierva seca! ¿Rosy, dónde estás? Vale No sé, pero me encontré un cadáver Que me ha dado la vida Es el de Hayabusha No, ese me le quedé yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Sí, sí, ahora No estamos para guardarnos los cadáveres Estamos para... Si uno muere Que los demás aprovechen lo que dejó Y ya está Sí, sí, sí 52, 48 Debería de estar cerquísimo Sí, tendrías que haber un montón de gente Por ahí talando Y construyendo Y... Estamos en un pozo Igual no se nos ha dado Yo tengo una pregunta En los... O sea, el server supongo Solo estará abierto en los directos ¿Verdad? Vale, vale O sea, que no puedo ir yo Y construirme mi casa Mientras no estemos jugando Podrás hacerlo en el directo si quieres Claro En el directo que quieras Dices, gente, yo no contéis conmigo Y que voy a ir a hacerme una casa Ok, vale, vale Eso lo querías saber Así no nos aseguramos De que nadie vicia Y se va de madre Ya, claro Porque mañana conectamos Y ya hay un tío Con una armadura de diamantes ¿Sabes? Vale, vale De diamantes De diamantes Las tardo muerto Puedo picar esto Living de meme Hay que vivir el meme, chicos Vale Ok No sé qué hacer O sea, tú no tengo ni idea Bueno, ahora mismo Habría que construir Ahora mismo habría que construir Una casa Para refugiarnos Un refugio Del calor Y habría que hacer camas Y armarios Para ir guardando cosas Así que vamos a ponernos A hacer eso Aquí hay un sitio Bastante amplio Aquí donde Al lado del agua Justo al lado Hay un sitio muy amplio Así que diría de construir aquí Aquí mismo ya Tener el agua al lado Es perfecto Ahí ya llegaste Yo voy a buscar a Hayabusa Hayabusa, ¿dónde estás? Muriendo de ser Intentando llegar ¿Dónde estás? ¿Pero ves algo? ¿Qué ves? ¿Qué puedes ver? Estoy al lado de una estructura Que tiene unas luces rojas Rojas Ah, vale Entiendo Estás lejísimos Pero tío Según las coordenadas Estoy ahora mismo en 52 Casi 50 Es que me he tenido que pasar Pero es que no os veo 52, 49 ¿Puedes volver A donde estábamos Al principio? Yo estoy ahora Donde estábamos ¿Dónde estaba la gaviota Esa que murió Estoy yo allí ahora? Tío, yo Es que no he aparecido hoy Pero moriste aquí ¿Sabes dónde está? Si llegaste aquí una vez Por eso digo Estoy muertísimo Me he caído por un precipicio De igual Vale, ok Pues resetea Y te voy a buscar Sí Tráeme una cantimplora ¿Por qué no vayas? Dejé algo de hype Junto a La cosa de agua Por si alguien necesita Hacerse cantimplora Ok Sí, el problema es que Hace falta piel Mira, por ejemplo He respawneado en Es lo que he dicho Sí, por eso Que hace falta piel Para eso Tengo que volver 41, 43 Alfa, alfa, alfa Dime Aquí al lado tuyo ¿Ah, qué? ¿Dónde vas a estar la piel? Sí, ahí te dejo Ah, que la dejas en suelo Vale Hay que darte de comer, eh ¿La fibra dónde la cogeis? Ciertamente ¿De las plantas? ¿De gimnasio? Cargarle agua Del gimnasio No voy a hacerlo Las plantas que veas por ahí Las de mimas de las vallas Si las vas a recoger Coges fibra Espera, ¿qué más me has pasado piel? Recoger en plan cerca de ellas Supongo Eh, no El odre Pero no tiene agua Ah, vale Me ha salido cantimplora directamente Ok Vale Pues espera Voy a Voy a buscar agua Y ese se la llevo allá Aparte que estoy ya Yo deshidratado también Que apenas me he alejado Un momento del agua Y no veas Me he quedado frito He puesto dos cofres, eh Al lado del Hostias Un negaterio Hostia Ok Vale Pero que está allí en la masa Para guardar cosas Perfecto No, está aquí el bicho, ¿no? Eh, no Está un pelín más lejos Pero tampoco dirás tú Que tan lejos Oh, Dios mío O sea Tiene cuidado Vale, ya he llenado La cantimplora Vale, voy a ir Tengo una duda Hay un arc verde Cerca de ustedes ¿Un qué verde? No Los arcs son los Bueno, no son Ya se llaman arcs Creo que se llaman Beacons Beacons Los beacons son Esos luces Que ves de lejos Que llegan hasta el cielo Y va bajando Como un trasto metálico Que llega hasta el suelo Y tiene materiales Eso es un beacon Que lo llamamos arc Pero no es un arc Eh, Siru, corre Siru, corre Dios mío Santísimo ¿Pero qué habéis hecho? El megaterio Está cabreado Al lado de los cofres Muy cabreado Guardando cosas Oh, Dios mío Santísimo Muy cabreado Oh, shit Te está siguiendo No, no No vengas por aquí No vengas No ¡Arcuan! 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 ¡Muere en silencio! En soledad ¡Muere en soledad Puto, no me traigas Esa bestia aquí Vale, Haya No vayas a la zona De encuentro No, si justo había llegado ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Houston, we got a problem Hola, mira Fros y hierbas Alfa, ¿dónde estás? Bueno, no sé Estaba intentando huir de Arcuan No sé dónde estoy Vamos a parar A ver si Aquí está Tiene que haber gritado Tiene que haber gritado ¡Yumanji! Sí, sí, te veo Pero No sé dónde estás yendo Estoy Estaba huyendo de Arcuan Te lo repito Una bestia ahí De parda Que estaba tirando fuego Por la boca O sea, ¿qué cojones Quieres que haga? ¡Huir! ¡Huir! ¡Huir como una alenaza! O sea No había corrido Tanto en mi vida Chaval Estoy buscando Otra zona de agua Si te soy sincero Porque aquella Ha quedado jodida Totalmente jodida Debería de haberme quedado Donde Spawner La primera vez Porque estaba súper tranquilo Encima estaba la cosa Esa que daba experiencia ¿Por qué hay un dodo? No, esto no se Será malo Me sacrifico Para dejar al monstruo Eh, sí Seguramente es lo que hay que hacer Sacrificarnos para matar al bicho ¿Eso qué es? Encontré un pequeño lago No sé dónde Eh, si miras el mapa Le das a la M Y ahí te salen las coordenadas De ahí primero La de la izquierda Y luego la de abajo ¿Recuerdan que Haya mencionó Un globo terráqueo? Yo estoy en esa zona Yo también Ok Eh, ¿en qué latitud? O sea, ¿qué coordenadas? 51, 54 Es que no sé Lo que pasa es que no sé Si es segura, ¿eh? Ya No lo es Ya te digo Me acaban de matar Yo estoy viendo ahí un dino Que no me gusta un perro Yo creo que ninguna Va a ser segura de primeros O sea Me acaban de matar Este hombre O sea, que sale ahí En los comentarios ¿Qué tal, Alfa? ¿Le gusta a la gente el tema o qué? Eh, bien He visto que Safi estaba Quitando La palabra putos Porque hay gente que usa putos Ya la ha desbloqueado Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado aquí, chaval? ¿Qué es esto? Nada, que hay bichos muertos por aquí ¿Podemos picar este? Sí, ese sí Me ha dado elemental dust Ah, vale Oh, el defensor mató a la bestia esa El escupefuego Lo mató el cacharro este metálico Qué bueno Estaban construyendo acá Eso parece Sí, sí Estábamos construyendo aquí Eh ¿Podemos sentarnos en hacer una casa Para exponer todos ahí? Sí Eso debería ser lo principal Aunque sea una zona Relativamente no segura Pero Que no aparezca Todo el otro Sí, sí Vamos a Está hablando Kirillu, por favor No, no O sea, no pasa nada No pasa nada Intentad que cuando uno habla Que acabe Para que no olvide Vale Entonces 52-48 Sí 52-48 Vale Pues eso O sea, aunque sean cuatro paredes Y un techo de madera normales Pero que sean lo justo Como para decir Vale, podemos coger ahí Camas todos Y dormir O lo que se usa para Alba Alba ¿Puedes ir a donde Nos juntamos al principio? ¿Quién? Tú ¿Dónde nos juntamos al principio? Sí Ahí tienes unas antorchas Para dirigirte para acá Oh, gracias A ver si veo el sitio Yo te puedo decir Efron He cogido tus cosas Sí, ya estoy llegando Pues justo coge tus cosas Te las robe Ya estoy viendo por aquí Engramas nuevas De herramienta de taxidermista Sí ¿Pierdes los diseños Que has conseguido? No 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 Todo lo que sea experiencia tuya Se preserva Alfa Te he echado de menos Tío, he muerto He muerto He muerto Pues Chicos Venir aquí a construir Los que estéis En la fuente de agua Empezad a Crear cofres Y meterle materiales dentro ¿Vale? Traer todo La fibra, madera Y la paja ¿Los cofres o la caja? Los cofres o la caja Sí, por ahora es la caja No hay otra cosa Vale, vale, vale Voy a hacer cajas Tienes uno detrás de ti Vale, estoy viendo a alguien ¿Me subo primero a la fortaleza? ¿Hasta qué nivel Consideráis que es Recomendable? Hasta que no tengas calor Estoy con amor por Cap ¿Me puedes llevar a Alfa? Estamos al lado O allá Ahí Ahí Te recomiendo Subértelo hasta el 20 Más o menos El 20 Vale Sí Hasta el 20 está aceptable Vamos a dejar esto así ¡Hibusa! ¡Hibusa! ¡Oh, Hayabusa! ¡Por fin! El reencuentro ¡Oh, oh, oh! ¡Acéptame, Hayabusa! ¡Acéptame! ¡Acepta nuestras tiernas! Hayabusa es uno de nosotros Uno de nosotros Sí De nosotros Aquí tienes el agua, Hayabusa ¿Esto es el agua? ¡Oh, sí! Bebe aquí ¡Ah, puedo repararlo! Lleva aquí ¡Ah, ya! Aquí hay materiales Vale Vamos a poner más materiales Ah, aquí Estoy intentando aplicar toda la madre que puedo yo Bien, bien, bien Sí, recoger un poco de paja también Un poco de piel Paja se falta al principio Sí Esta es una country Eh, yo tengo que decir Me han Cuando hemos picado uno de esos robots Me han dado como Polvo de elemento Electrónicas Guárdalo, guárdalo Eh, la madera O sea, ¿la paja se puede convertir en madera o...? No No, la verdad No, no Pero la paja es Kirill para las primeras Los materiales no se transforman Así que... La gracia es... Kirillu, la gracia es Con el pico coges más paja Con el hacha coges más madera ¡Ah! O sea, tiene todo el sentido del mundo Y no lo había pensado todavía, ¿sabes? O sea, soy estupidísimo ¿Dónde está la hacha? No, todo el sentido Soy tontísimo Todo el sentido Tranquilo, que no tiene sentido No, no tiene Claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo Pero no lo había pensado por alguna razón ¡MOMO! ¡GUAPO! ¡MOMENTE! ¡MOMO! ¡MOMO nos ha saludado y chola! Y Kirillu, del mismo modo Cuando picas una piedra Si la picas con el pico Sacas más silex Y si la picas con el hacha Sacas más piedra Vale, ¿qué es más recomendable? Según lo que te haga falta Ve picando con ambos Pica un poco con el pico Luego con el hacha y así Y ve sacando de todo Para que tengas de todo Los materiales Llega un momento en el que sobre ZACH, por ejemplo O sea, paja Y necesites más madera Entonces... Vale, vale, vale O sea, acabo de conseguir Cien de madera Y estaba picando con el pico Porque soy estupidísimo O sea, antes A ver ahí ¿Qué necesito para hacer esto? Ya puedo aprender la cama Voy a aprenderla Sí, yo también la he aprendido La construcción de ZACH Aprenderla todos ¿Vale? Es básico porque En algún momento lo necesitaréis Y es bueno que lo tengáis A partir de ahí Es bueno que vayamos repartiendo Quien aprende qué ¿Vale? Porque... ZACH Cuando dices ZACH Perdona, ¿a qué te refieres? Paja Es paja En español Ah, vale, vale Lo que pasa es que la palabra paja Pues tiene varias interpretaciones Entonces te suelo decir ZACH Que es en inglés Y es lo habitual Vale, vale Perdón, perdón por recortarte Así no nos liamos con las pajas ¿Pero tendremos la paja correcta? Ahí está Esa es la pregunta Es gracioso porque es cierto Otro vídeo bloqueado de YouTube Oh, shit, no Perfecto Vamos a por más Vamos a por más Vale, hemos arrasado con esta zona Eso mola Siempre que vayáis a una zona Talar o lo que sea Primero echar un ojo A lo que hay por ahí ¿Vale? Lo digo por si veis algún Bicho raro que no conocéis Tened cuidado Lo desconocido asusta Temer a lo desconocido Exacto La supervivencia está En el que más miedo tenga Uy, estoy cagado El miedo os hará libres Madre, ¿quién me ha muerto aquí? Voy a cogerle sus cositas Mientras tanto estamos aquí Un grupito de hierbas secas Froschi, Icarus y yo Sobreviviendo como podemos Si queréis pasar objetos De un inventario al otro Con la T Se envía todo el stack entero ¿Te ayudo, Jaya? Sí, sí, haz cosas Si yo no te he construido Una de aquí Eh, que hago para O sea Las camas, ¿cuánto escupan? Hay que hacer doble suelo Vamos a hacer doble suelo Que somos un montón de personas Así que vamos a hacer Un suelo grande ¿Vale? No hagáis un suelo pequeño No, pero ¿doble suelo Te refieres de ancho? De ancho, sí, sí, sí Vale, vale Y triple, ¿eh? No somos tantos Vale, pero eso pregunto O sea, ¿tú se ocupa una cama? Luego se ponen las paredes Y luego se ponen las camas Ese es el orden Entonces primero Hacer la cabaña grande Y tal Claro, eso pregunto O sea, voy a hacerla Lo justo Pensaba Hacemos lo suficientemente grande Como para que quepan Las camas y algo más De primeras Y luego ya Bueno, las paredes Y las camas y demás Pero eso es lo que pregunto ¿Cuánto ocupa una cama Para hacerla igual de grande? No, menos de un suelo Ah, vale, vale Por eso pregunto Alguien con autismo Ha visto que estábamos haciendo Todo suelo de paja Y lo ha puesto de madera Ah, bien Lo ha continuado con madera Ha dicho Parece buena idea Cambiar el tipo de material De forma aleatoria ¿Cómo era para ordenar Los materiales En el inventario? Creo que arriba había Ordenar por peso Vale, aquí está Sí, ordenar por peso De acuerdo Esto era lo que quería Vale, me sobra madera Yo sé bien o madera ¿Quién me ha robado Toda la paja que he dejado aquí? ¡Qué asco! Me la habéis robado, cabrón Yo estoy ordenando Todos los cofres Vale Buena idea ¿Qué trabajo tienes? Eso está bien Te quiero ¿Quién ha dicho eso? ¿Chiruwa? Sí, he sido yo Te quiero Gracias por ordenarlo El cofre Ah, me arrodillo Ante ti Gracias Oh, todo el poder Dios mío Por fin alguien que ordena No me lo puedo creer Yo voy, eh Que muy bonito A llegar a casa Y que esté toda hecha entera Ayabusa se ha sentido ofendido No, hombre Está ahí Pregunta ¿La piel se crea o se consigue de algún sitio? Se consigue de algún sitio La piel se cae La piel se consigue matando Vale, vale Tía Vale, ¿cuántas? ¿El suelo cuántos tenemos? De suelo De momento es suficiente Sí, por ahora está bien esta cabaña Y yo, alguien se ha cagado en la casa Y no he sido yo Si no, yo lo diría Yo no tengo problema ¿Dónde? Estoy poniendo paredes ahora mismo Yo también estoy creando las paredes Me acaban de hacer una pregunta muy importante, Alfa ¿Cuál? Va a... Y muere No me dice nada Espera, espera Que ahí habrá que poner una puerta Espera, espera Vamos a hacer más pisos Vamos a hacer... Ya la tengo abierta Estas tres de aquí que sean de puerta Y estas de aquí que sean paredes ¿Hay escaleras como tal? Eh... Un showdito Vale, y ahora... Diría a los... Para no pisarnos Los que estamos... Estamos aquí un grupo que estamos sobreviviendo como podemos juntos Igual nos podemos pasar al bravo hasta encontrarnos con vosotros Vale Para poder comunicaros y tal sin pisar y demás ¿Sí? ¿Alfa, escaleras como tal se pueden hacer Porque si no, aquí no se puede subir Sí, 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 hagamos dos pisos Eh... Eh... Arriba ponemos las camas y aquí vamos a poner armarios y eso Una cosa que me preguntaba Clau Era que si... Eh... Los dinos de los suscriptores Los dinos vuestros Eh... Iban a tener nombres de suscriptores Eh... Yo... Lo que... Lo que vosotros queráis Si os apetece Si tomáis un dino y le hago Si os apetece ponerle un nombre de alguien que esté por el chat y tal Se lo ponéis Si no, le ponéis el nombre que os apetezca Eso ya A vuestro gusto Así que... Clau, ya tú sabes Tú por ahora te vas a venir en mi hombro cuando vea algún bichito Ya tú sabes cómo va esto, Clau Ya tú sabes cómo van las cosas Vale, necesito a alguien que vaya poniendo rampas por aquí Eso es lo que le estoy preguntando ¿Dónde están las rampas para crearlas? Porque no se... Ya la ha hecho Jaya, creo, aquí una rampita Eh... He puesto una Hizo de madera, ¿no? Puebla de madera, ok Claro, pero si yo he puesto de madera se enojan Es que no hay No hay... No hay rampa de... De zach Eh... De paja Eh... Luego, eh... Kirillu, lo que habría que hacer son puertas aquí Que sería... Voy... El material... O sea, la... Sí, una puerta Es una puerta ¿Puerta de paja? ¿No te falta realmente poner puertas? Puerta de paja, sí ¿No te falta poner una puerta? ¿Para qué? ¿Lo quieres dejar abierto? Vale, ok, sí Así no hay que esto Podemos poner una puerta Una de esas aquí abiertas y ya está Vale, bueno, no nos estorbamos Bien, bien, me parece bien Es que somos muchos, eh Pero lo digo principalmente por el clima Pero si no hay problemas con el clima Pues por mí sí Bueno Pero no hay problema Vale Así que pues full paredes entonces Full paredes y hacemos un segundo piso Exacto Ah, pues esto es una escalera Ok Vale Sí, ahora ya ahorramos sitio Vale, paredes ¿Hasta qué nivel queréis poner paredes? La... Y techo también O sea, solo también habrá que poner Claro A ver, habría que hacer un segundo piso Pero como somos bastante altos Yo diría de poner el segundo piso Allá arriba Es que si no, no caben los armarios Vale, o sea Dos paredes Luego suelo Y luego otra Y otras dos paredes Exacto Dos paredes, suelo, dos paredes Exacto Vale ¿Por qué querías hacer dos pisos En una casa más grande? Mmm... Como una casa más grande ¿Quieres ampliarla? ¿Quieres hacer más suelo? Para que... O sea, mejor eso que dos pisos O sea, lo que decía era que aquí hubiera... Ah, pues si quieres... Sí, vale Vale, hacemos... Es que lo digo básicamente porque Esto por ejemplo aquí no sirve Porque tú... Aunque luego cuando pones el suelo No puedes poner suelo en este cuadro Necesitas hacer el suelo con escotilla Ah, ok, sí Ah, vale Es cierto ¿La pared se puede quitar sin romperlos Sin perderlos estos? Los materiales? Le das... Dejas pulsado y le das a demoler Vale Sí, te da algunos materiales Te da algunos materiales ¿Qué pasa? ¡Ha llegado Arquen y la tropa! ¡Ey! ¿Qué pared queréis demoler? ¿Alfa? No, pared ninguna Las paredes están bien Ahora habría que poner techo Vale, todo eso arriba techo Y... Habría que hacer otra construcción al lado Que sea de camas Esta por ejemplo sería para materiales Y le ponemos aquí cofres y tal Para guardar cosas Y luego otra de camas Que sea para dormir Y tener cofres allí y tal Y todas las camitas juntitas Para dormir calentitos Por la noche ¿Qué os parece? Vale Me parece correcto ¿Qué estáis guardando por los cofres? Creo que alguien está ordenándolos Pero no sé Los he ordenado y tienen el nombre Fíjate un poco esta madera Ah, vale Caja, carne Dale, guay, guay, guay Alguien que tenga desbloqueadas las armaduras Puede hacerle a los que no tengamos Alguna cosilla de tela, aunque sea Yo puedo hacer un par de cuero Vale, aquí tienes Por favor Voy haciendo alguna de fibra Gracias De cuero ya habría que empezar a cazar también, ¿no? Sí Uy, estoy sobrecarado Yo con la de fibra salgo a cazar Vale, Haya, por aquí tengo una ¿Dónde estás? Aquí cerca estaba picando, voy ¿Dónde estáis dejando la piedra? Vale Nada, nada, nada Nos han nombrado con... Sí, 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 por eso, por eso Te digo, no sé Suelta la arco Esto es por aquí Este, este Y este ¿Hago el techo entonces en esta, Alfa? Sí Gracias Esas de techo Y habría que hacer otra cabaña Menos mal que esto no se quema, chaval Que el fuego no se extiende Porque esto habría ardió ya hace rato Sí, todo esto con techo Y... Bueno, os haya dicho que no cerremos Podríamos cerrar aunque sea esta pared O sea, esto de aquí cerrarlo Lo de los lados Sí, la de los lados, sí Pero la del centro de la cuesta, déjala Dejar la rampa para poder entrar ¿Así os parece bien el techo? Sí, perfecto Vale Y cierras todo Alfa Tengo para hacerte un arco ¿Te hago un arco? Tengo, tengo arco Tengo arco El gorro de bruja ¿Te has puesto el gorro de bruja? ¡Soy el pechiño! ¿Este techo, tío? ¿Ese cuadradico qué? Ah, porque lo has puesto por fuera Loco ¿Qué has puesto? Mira, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí a ver tu monstruosidad Bienvenido a la construcción del arco Lo siento No puedo devolverlo Pero no puedo traer Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Esto va tomando forma. Perfecto. Vale, es que necesitaba para las... ¡Ey, que me meto, en donde lo debo! Cuatro me quedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, necesito paja, mucha paja. Allí en los cafres... Yo tengo paja. No quiero tu paja, que es la mía. ¡Será mamón! ¡Será mamón! Te cago. ¿Hay animales para cazar cerca? Estoy buscando. Mira... Sí, hay bichos cerca, sí. Los dodos son lo más fácil de cazar, ¿eh? Hasta con un hacha podéis matarlos. No hace falta arco. Tengan cuidado porque acá hay uno de esos bichos de metal y... Los bichos de metal no atacan, al parecer son protectores. Así que tranquilos. Protegen a los otros... Protegen a los otros dinos, parece. Eh... Hombre, antes vino un dino a atacarnos y mató al dino, ¿eh? El bicho de metal mató al dino. O sea que... Cuidado, Iko. Oigo combate. ¿Qué estoy haciendo? Un pelagornius esto, como se llamen. Un ichiornius. Yes. Ladrón. Lechazo. Malito. Eh... Dejo la pared entera vacía. Jaya, por ejemplo. La... Cierra solamente... Cierra solamente... Oh, sí. Oh, sí. La de los lados la puede cerrar. Vale, voy. No, 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 no. 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 ¡Soy unos ratas! Me habéis robado toda la piel. Ey, tío, lo estaba matando. Yo me vi solísimo. A mí llegó medio muerto. Ya no sé por qué, pero llegó medio muerto. ¿Dónde va la piel? ¿En este caos de cofres? Debería haber uno llamado piel. Vale, ya tenemos la casa primera hecha. Creo que no hay piel en los cofres. ¿Quién estaba ordenando? Tú sí, perdóneme. No se salga piel, creo que no había... Tú sí, perdóneme. Una cosa, hay que ir haciendo bastantes hogueras para ir... Bueno, yo diría más... ¿No podíamos cocinar más en el pote este? ¿Cómo se llama? No, no, no. Vale, pues full hogueras, chicos. Hay que hacer unas cuantas hogueras al lado de la casa mismo y poner ahí madera en todas y carne para poder ir haciendo carne para todo el mundo, que somos un montón de personas, ¿vale? Para no estar alimentándonos de vallas. Me pongo en ello. Yo voy a ir pillando para hacer armarios, para que Shiroba tenga más espacio para ordenar. Ok. ¿Era Shiroba quien ordenaba, no? Jaya, te quiero. ¿Qué pasa? ¿Cuántas hogueras queréis que hagas? Sí, que sí, que la Shiroba y... y te ha devuelto el amor, hay que posa. ¿Cuántas hogueras queréis? Que tengo para todos. Cinco. Cinco, sí. ¿Cinco? Contando la que hay o sin contar la que hay? Entre la paja y el cinco vamos bien, ¿eh? Chistes fáciles para toda la familia. ¿Qué alfa lo lea me parto? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lea el qué? Verás, ahora voy a leerlo. ¿Qué habéis dicho? Falta solamente una hoguera y hay cinco, ¿eh? No le hagan clavos. No le hagan bullying a Clau. ¿Qué le están haciendo a Clau que os reviento? No puedo, tierra trágame. Somos muchos en el Discord, chicos. Que os metéis con todo. Tierra trágame. Sube, sube. Ya están todas las... Ya hay cinco hogueras, chicos. No sé qué ha dicho Clau. Muy bien. No veo, ¿qué has dicho? ¿Qué ha pasado? Lo que no sé es cómo se enciende la hoguera, ProBull. Tienes que poner madera y darle encenderla. Dijo Arno, yo lo vi. Joder, estamos tontos hoy, ¿eh? Me gusta, me gusta el humor de hoy. No tengo ni idea de cómo se enciende la hoguera. No, dice Clau. Con la F le metes madera y te pares el botón. ¿Qué cojones es el sonido? ¿Qué pasó? Hay un dron que está sobrevorando nuestra casa y ha hecho... Sí, sí. Nos está observando. ¿Cómo calla como este? ¿Cómo? Yo lo digo porque tengo un arco y una flecha y puedo destruirle. Yo uso doblador de drones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? ¿Quién ha atacado a un robot? Si atacase a un robot, este mente va a atacar. Vamos a morir todos. Pero no, no, no le ataquéis, no le ataquéis. Y os podéis atacar. Me empezó a perseguir sin ninguna razón. Y se ponen a atacar. Por dios. ¡A por él! ¡Como tribu! Un momento, chicos. ¡Píquenlo! ¡No! ¡No dejen pruebas de nuestra afrenta contra los dioses droide! ¿La carne se mete a poner la hoguera? Sí. Pregunto. Casi muerto. Pones madera y pones carne y le das a encender. Ya no, está encendida, por eso pregunto. Vale. Ya voy de camino. ¿Cómo? Te veo un poco lento. Te veo vallero. Pero tira algo, hombre. No vaya sobrecargado, que tarda dos horas. Hay un barril que se llama... Que se llama paja y la gente mete fibra. Porque antes se llamaba paja barra fibra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exposer! Te ha pillado. Wasted. Voy a ir a buscar más carne. O sea, más piel. A ver si puedo hacer las armaduras. Yo tengo piel. No sé cuánta, pero... Carne podrida. ¿Quién ha dejado carne y no la ha cocinado? Ya está podrido. La carne podrida, guardarla también, eh. Importantísima para hacerlo. Luego, narcóticos y dormir a los bichos. Así que la carne podrida... Toda la carne he sido yo, eh. Toda la carne he dejado he sido yo. Me voy a dedicar a pudrir carne, entonces. Así que no me den carne. Sí, toda la carne que... Puto dron, qué susto me ha dado. Venía todo rojo, inflado hacia mí. Pensé que me iba a matar. Va hacia vosotros, eh. Creo que ya sé por qué te atacan los drones. Si atacas a un dinosaurio, el dron te empieza a perseguir. Hostia, vale. ¡Hostia! No me muevas por favor. Está en la base el dron, eh. Os está mirando con cara de... ¿Esto es que hacen aquí? ¿Qué hace esta gente aquí, sabes? Le meto... Ahora... Bastante inquietante, a la verdad. ¿Le vas a...? ¿Estás dando Jaya? No, de momento no. Estoy observando, por si acaso. Él te observa a ti, tú lo sabes. Parece que los voladores llaman a los... A los otros. Hay mucha carne ya cocinando, chicos. Podéis coger la que queráis. Perfecto. Voy a llevarme un par de filetes. Eh... Chicos, cuando queráis abrir una hoguera, le dais a la F, ¿vale? Pues si le dais a la E, lo apagáis. Que la E es con lo que se suele abrir. Dale a la F, para abrir el inventario de la hoguera. Gracias. Y con la... Gracias. Y con la T, pasáis todo el stack a vuestro inventario de golpe. TGRCure dice... Ese dron quiere ver el directo alfa. Sí. Sí, nos estaba observando en plan... Piedra. Que soy popular. Y silencio, ¿vale? No. Vale, a ver si no me cago en nada por aquí. Hola, chicos. Hola, Ranger. A ver qué encontramos por aquí, ¿no? ¿Tú qué estás mirando aquí? Pero yo no te veo. ¿Cómo que no me ves? ¿Hola? Ranger, por favor. Abre a usted los ojos. ¿Quieres más armarios? Ya te vi. Pues lo que te dije. Yo me dedico a... Conseguir carne. Y un poco de recursos para hacer flechas. Me parece bien. Flechas pa' aburrir. Yo estoy un poco haciendo lo mismo. Estoy haciendo flechas por un tubo. Quien tenga carne podrida, que la meta en el mortero que hay en la base. Pero es que matar a un... No tengo ni idea lo que estáis haciendo. Haberme avisado Efrain y Dark Efrain. Y le dábamos los dos al mismo tiempo. Gente, vamos a buscar a uno que... Es que quería ver si lo derribaba para que nos matasemos fast. No, no, no. Derribarse no. Ese le pegas y se va a ir volando. O sea, olvidé. Me hace falta las bolas. Sí. Darle con las bolas en la cara. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Este nos va a seguir. Antes vi una tortuga por ahí. Eh, eh, eh. Combate. ¿Dónde? Estoy escuchando música. Estamos con una tortuga. Ahora. Persigo a un... Bien. Ah, pues... Picarla con... Con el hacha es mejor, ¿no? Con el pico. Amor por Cap. Bueno. Con el hacha se saca más piel. Claro. ¿Qué va a hacer? Seguramente haga más falta la piel. Si a la más el megaloceros, prepárense. Paja. ¿Megaloceros? ¿Qué? Pero... ¿Por qué? Para que lo matemos. Se murió la Loli del canal. Ah, no veo. Que Loli. ¿Tiene la Loli estratega? Me quedo. Ah, Rodai. ¿Dónde ha muerto? Si no hemos capturado ningún Dino o ninguna polilla todavía. A ver si ya me quito el calor de encima. Hay toda la tribu de estar corriendo detrás del megaloceros. ¿En serio? Para darle muerte. Dakefron, nunca piques con una lanza a un bicho. Si. Sacas muy pocos materiales con eso y rompes la lanza. El carbon B, ¿qué tal vale para algo? Si, para hacer pólvora. ¿En dónde lo dejo? Tengo un poquillo. En algún armario que te diga, Siruga. ¿Dónde respawneo? Acabo de entrar. Cierto, o sea, tenemos que hacer otra casa con las camas. O en el piso de arriba. Alguiera, ayúdeme. En santuario central. Ah, muchas dicks. Es el primero arriba del todo, ¿no? De la paja. Soy capaz de matar a este. Yo he perdido a Alfa de vista y según iba a estar con él. Como su escudero. Putos drones están en todos lados. Cargón y pólvora. ¿Dónde están, gente? ¿A dónde corro? 52, 48. Muy bien. Mantengan. No, lo que necesito es ayuda para matar a los voladores en caso de encontrarme alguno. Porque es imposible matarlos si estoy yo solo. Estoy ahora mismo al lado de Hayvush. Lo que pasa es que es imposible darle caña a alguno. Tú sigo, tú sigo. Voy a apurar un segundo. Estoy isoporbo. Y así se canibaliza un compañero. ¿Qué? Había un cadáver de Arkefront por ahí. Yo he picado un cadáver de alguien también. Aquí hay un borador. Que venga a venir aquí y darle caña. Ahora de tres. Una, dos, tres. Ahora ya está. Esto ha sido rápido. Achico. Mientras tanto yo estoy hasta tomar por culo. ¿Lo has hablado por el juego? ¿Lo has hablado? Creo que fue Yerba Seca que habló por el juego. Han dicho destruido en segundos. Pero lo has dicho por el juego, eh. No lo has dicho por el Discord. ¡Yerba Seca! Lo sé. Ah, vale, vale. Estaba puesta. Le decía yo. ¡Yerba! 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 ¡Jajajaja! Estoy quieto que no ha quedado el paso. Vale, perfecto. Voy a ver si me puedo hacer alguna armadura más. Y os hago armadura a vosotros también. Soy el brujo que protege la casa, tío. El brujo que protege la casa. Sí, sí, sí. Si te vas para la puerta de la casa y miras hacia arriba. The wizard. You are a wizard, a Hayabusa. ¿Alguien ha hecho una escalera de... ¿Qué, yo? Quien sea el primero en quedarse en el hueco de la escalera atrapado, paga la pizza. No lo habían arreglado ya para no... Me he arreglado, Dave. Me parecía a mí que me habían puesto para no caerte por el borde. ¿Sí? Como que si intentas ir por el borde sin saltar, no te caes. Sin saltar, Dave. Sin saltar. Parece importante. Parece importante, sí. ¡Hola, amigos! ¿Quién eres? Blaze Coon, acá estoy. ¿Quién eres? Acabas de entrar. Sí, acabo de entrar. Yo ya tengo armadura. Invítalo a la tribu, Alpha. ¿Dónde está Alpha? Sígueme, sígueme, sígueme. Aquí está. Este guapo de aquí es Alpha. Guapo. Ya estoy. Hola. Blaze Coon reclutado. He sido reclutado. Aceptenos, por favor. Aceptar y invitar. ¡Uno de nosotros! Pío. Eh, me gusta. Qué bonito habéis dejado. Vale, los armarios ya están ordenados. Así que, por favor, no me lo desordenéis. ¡Una caca! Alguien dejó caca aquí. Yo, yo, mía, mía. Ah, quiero tu caca. ¿Hemos de preocuparnos? No. Te tienes que preocupar de lo que voy a hacer ahora. Eh, ¿habéis puesto el, el, el techo? Ah, ¿es de mismo tamaño ya? Pregunto. Por ir poniendo las paredes. Qué pena que la caca no se pegue al cuerpo. Sería divertidísimo. Porque te he tirado una caca al que la ha cagado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alfa, ¿dónde estás? He salido a cazar de nuevo. Quiero que veas qué es lo que tengo. ¿Qué tienes? Es lo que tú tienes, chico. ¿Alguien tiene fibra de sobra para hacer...? Acá hay fibra. Vale, voy a hacer... Adentro del cacho. Voy a seguir recogiendo más. Eh... Tiene nombre el arma. Eh, me he cagado. Ranger. ¿Qué tú tienes? ¿Y yo? ¿Cómo vas desnudo por la vida? Ah, tienes la onda. Ah, ¿son las bolas o la onda? ¿Qué te hiciste? Son las bolas. Hay una caca. Alfa, hay una caca en el... Es que me he cagado, te lo he dicho. Coge armadura, anda. No me haces desnudo por la vida. No he tenido más piezas armaduras. Pero que sí hace calorcito. ¡Qué cantidad de mierda increíble! Luego, luego. Vamos a cazar. A ver si consigo más piel y... Hacemos cositas. Me he dado cuenta de un fallo. He pegado un... Un armario tan al otro... Que como no te equivoques... Abres el uno del otro. Loco. Pero... Hacerlos con un poquito de separación, ¿no? Armarios juntos. Ha sido borrado. Allá ha puesto el límite de colisión. Lo has quitado, ¿no? Sí, está quitado. Por eso hay que tener cuidado para que no se pongamos juntos. Por eso. Aquí hay un... Al hijo de objetos de Frosty. Con el hacha. Con el hacha. Ranger, que queremos sacar piel. Dale con el hacha. ¿No tienes hacha? Ahí tiene el hacha. Vale, pues le das con el hachita. A ver si encontramos algún bicho más por aquí. Los dos son bastante fáciles. Nooo... No quiero subir. Sinceramente no quiero subir. Me huelo... Huelo muerte allá arriba. Vuelo la muerte allá arriba. Vamos a ver por aquí un... Espera lo peor. Espera lo peor. Cuidado que va un tech para allá, ¿eh? No sé si es bueno. Nah. Nah. No hay problema. Por suerte estamos tranquilos. Me siento muy observado por los drones. Oh, allí hay un bichito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, ese, ese. Venir, venir. A la de tres, ¿eh? Para que no huya. Espera, espera. Que tengo las boleadoras. Vale. Una. Dos. Tres. Ya está, ya está. Y con el hacha, ¿eh? Hazle con el hacha. Ahí está. ¿Teníamos armario de para vallas? Perfecto. Sí. ¿Cómo? Si teníamos armario para vallas. Eh, había una caja ahí. No sé si era el armario. Corador. Venir por el teladero. Putos compis. A la de tres. Una. Dos. Tres. Hijo de puta. Se nos fue. No diga usted tacos. Ay. Ah, me quedé aquí atascado. No podía andar. Qué cabrón. ¿Cómo corre? Ah, imposible. Los tacos no son para decirlos. Son para comerlos. Y voló. Bueno, pues vale. Pues ya está. Tengo una buena vida con las flechas que te hemos clavado en el pecho. Es lo que es. Sí, señor. Es lo que es. Eh, por ahí hay otro. Dame tu piel. Tendió un montón de vida el bicho. Se le hacía más daño a los bichos si les dabas en la cabeza, ¿cierto? Sí. 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 Las tortugas son muy buenas para la piel porque son lentas, fáciles de matar. Sí. Una. Y también te dan quitina. Tres. Madre mía, como me deshidrato. Se dices con esa boca no es otra cosa. Ah, la he matado. Good job, good job. ¿Dónde se metieron? El equipo de casa. Un deshidrato. Estamos volviendo a base. Yo parece que hemos encontrado un volador y lo estamos sashando. Perfecto. Vale, pues vamos a casa. Oh, hay una tortuga aquí. Vamos a darle. Las tortugas son fuertes, eh. Tener cuidado. Sí. Qué, 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 qué. Sí. Sí. Está pachado. Mira, date la vuelta. el mono que ha pasado? que me he perdido el hacha, el hacha, el hacha que llevas en el hombro hostia que lo tira ¿has tomado ya algo Jaya? ha tomado el monete y lo ha llamado Radaid pero era no, Radaid es una polilla no se si ponías aquí, de momento es un mono y va encima mía cabalgándome hay un triki aquí arriba por si les interesa un triki molaría para ir pillando vallitas y todas esas cosas con mandamos retranquilizantes ponemos el techo de arriba y están acabados perfecto voy a poner algunos techos voy a ir pillando mats para hacer camas y vamos a poner las camas arriba para responder bien al final habéis dicho dos pisos pero no habéis dicho dos casas yo es lo que he dicho, hacer dos casas pero me han dicho que no que mejor los dos pisos habéis dicho que haya dos casas yo dije vamos a hacer dos casas y al final habéis dicho una ¿y quién ha dicho dos pisos? que salga la luz pero que da igual, que da igual está bien a ver, es temporal si, ni siquiera vamos a vivir aquí la típica casa horrible temporal es una puta mierda ¿quién ha puesto el cartel? la permanente creo que pago los pisos alguien ha puesto un cartel mirad el directo si, si, lo sé vamos a ver ARK creadores del ARK podéis dejar de hacer que los 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 menús estos horribles que tienes de letras verdes florecentes que no den tanto por el culo por favor arriba España me gusta sube nivel alfa guapo ahhh socorro donde pongo el hat traje un montón a ver ¿hay algún armario para armaduras? como tal no vale pues y al armario de piel si que hay cierto si, eso si eso si que tienes pues yo necesito un poco de lo ordené todo bastante bien espero que os guste gracias te queremos eres nuestro te estás quitando un peso encima alfa eres un amor solo alfa vale pues no te preocupes más adelante más adelante construyo con de momento mola que de momento haya gente que quiera pasar por el infierno de construir de forma voluntaria voluntaria como es el caso de shiruva y kiriru por ahora yo a mi me encanta o sea a mi me dejadme la construcción ya se les quitarán las ganas mira vosotros dos en chicos aquí en la parte de arriba hay que hacer cama cofre cama cofre cama cofre vale para que cada uno tenga un cofre y poder ir metiendo ahí cosas sé que es temporal pero si podemos ir ordenando para un montón pero creo que ya se la llevaron no me digas que te has antes cao y el baseca y el baseca me dice que si con la cabeza hay abuso en aquí arco tranquilo yo le puedo ayudar toma y el baseca invita a la pizza radai sácale salta salta noo parece que ya habían arreglado el problema sii no he dicho nada me he robado el mojones han arreglado el problema jamás diría nada parecido jajajaja jajajaja oh holy shit you are in trouble oh ya salio oh ya salio oh no no ha salido así que había salido y el baseca yo te salvaré oh dios m madre y el baseca guapo sal de ahí y el baseca no me jodas que no puede salir no puedo hay que demoler toda la casa chicos Y por eso no queríamos dos pisos Ladies and gentlemen, that's why Estas escaleras quizá deberían estar mejor en el centro Y que se suba por un lado ¿Qué ha pasado? Estaba picando la piedra y volteo Y casi le doy un golpe en la cabeza A uno de esos robots raros Nicob, bienvenido Nicob Que se acaba de suscribir Os recuerdo a los que se acabáis de suscribir Que podéis enlazar Discord con Twitch Para poder entrar al Discord de suscriptores Y echaros ahí unas risas durante el tiempo ¡Que estéis suscritos! Y vamos a seguir ¿Por qué estás tan delgado todavía? ¿No has comido aún? No tengo ropa Se gira Me señala Se marca así un poco el paquete Y no tengo ropa Eh, toma A ver, mira Tengo piel para hacer las camas Vamos a hacer una cosa ¿Tienes para hacer las camas? Pues dale caña Tengo Que no, que no, que no tengo piel para hacer las camas Ah, pues un segundo Tengo piel, tengo piel Quien quiera hacer las camas Yo tengo piel Acérquese que yo voy a la velocidad de la tortuga Literal A ver, sé que ¿Reconstruir las paredes que habéis puesto aquí o no? Sé que esto es un caos Estoy haciendo un hayabush ahora mismo Lo siento Pero estoy metiendo en el armario de piel Estoy metiendo las armaduras ¿Vale? Para que vayáis cogiendo allí Entonces según... Eso Ah, estoy seguro ¿Debo sentirme ofendido? Sí Pues no lo haré Nada Mierda Pues ahora me ofendo yo porque no te ofendes Ahora yo me ofendo porque soy feliz Ahora yo me ofendo porque soy feliz Me parece feliz No he dicho feliz He dicho el antítel Ah, ok ¡No! ¡Quítense! ¡No me dejan salir! Sí, hay que hacer otra salida, me parece ¿En serio no podéis salir con la pedazo salida que hay? Hay que hacer otra salida No, pero es que estaba rodeado de gente Hay que hacer otra salida Dice Sí, podríamos tener dos salidas Y ya está Una y otra salida No es suficiente con una Ah, esto... Alfa, pues... Alfa, posenos aquí un segundo, por favor Solo faltarían guantes He puesto armadura en el cofre de pieles, ¿vale? Para que vayáis pillando Y dejad ahí mismo también las armaduras que tengáis Y ahora las ordenamos arriba en los cofres Si te parece bien Calma, calma, calma Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Ok Eh, pelea Hayabusha, el brujo lo hizo de nuevo Buen daño, por lo que veo Flechazo, la algaraz Vale Creo que con acostarte en la cama y levantarte ya se guardaba el checkpoint, ¿puede ser? No hace ni falta, creo que con chipetis en la tribu ya esas camas son para todo Ah, vale, ok, perfecto Habría que hacer más, eh Sí, porque lo malo que tienen las camas es el tiempo que tienen Sí, sí, es esta O sea, toda esa pared de camas y toda esta pared de camas O sea, estarían, pues eso, ocho, ¿no? Cabrín Hace falta más, Zach Nueve, nueve camas, Cabrín Hayabusha, alquimista Yo no quiero hacer un viaje rápido Alfa, ven aquí Únete a mí Cinco por este lado y cinco aquí, diez Tenemos diez camas por ahora, yo creo que está bien, ¿no? ¿No creo que molamos los diez al mismo tiempo? ¡Buee! ¡No subestimas! Vamos a su última palabra Dime, ¿qué ha pasado? Kirillu, ven aquí, guapo Aquí arriba hay un triceratón ¿En la cama? ¿Arriba? Aquí un triceratón Ven a mí Vamos a por ese triceratón ¿Pero tenéis para dormirlo? Os vigilo Sí Ah, vale Píntame como una de tus chicas francesas Me escondo, tío, estoy escondido No tengo piedras Alta un tirachina, nen Nivel cuatro Sí, no, voy a esconderme para que no veas frosito ¡Me estoy tirando! ¡Pero pedazo escondite! ¡Es un ninja! ¡Pero ninja! ¿Qué te parece? Vale, chicos, venid a... Vamos a domar nuestro primer triceratón Cuidado que esté el bicho ahí Te veo a través del techo No lo acerquen a la casa ¿Lo estáis domando ya? No lo dame en la casa Sí Mierda Está siendo cruelmente apedreado Y yo ¿Pero por qué dejáis aquí carbón? A ver, una cosa es que... Ah, vale, vale Ok, he clicado yo mal, seguramente No, no, no he dicho nada Cuidado con el enforcer Se habéis puesto muy juntos ¡Tricky, va! ¡Ay, por Dios! No, en la casa Madre mía, cómo tembló todo ¡Ya, ya! ¡Basta, basta, basta! ¡Alto el fuego! ¿Dónde está la piel? Por Dios, no la veo ¿Tenemos mejor berries? No, no hay piel, alfa Sí, sí, he puesto piel yo ahora La había cogido un momento para hacer cosas Y luego la he soltado y claro Un poco caos Y lo malo es que hay cofres tan juntos Que he clicado en uno, abierto otro Y pensado que habéis metido mierda en otro Y un caos Lo siento Ah, lo habéis dormido aquí Perfecto ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién será el primer suscriptor? ¡Loco! ¿Ya está domado? Eso hay que subirlo, ¿eh? Está dormido, no domado Ah, inconsciente al tope Vale, vale Estaba viendo al revés Ok, ok Me ha faltado, me ha faltado ¿Por qué no estás? ¡Tío, me ha pasado por encima la bestia esa! ¡Madre mía! ¡Hola, bonito! ¡Hola! ¡Duerme, duerme! ¡Duerme! Vamos a ver cómo se les contará el... ¡Cuidado, cuidado! Voy a dejar paja en el cofre He dejado... ¿Cómo se domestican? Gamer, otaku, tranquilo A ver, para domesticar a un tino Tenéis que dormirlo, ¿vale? Primero hay que... Ya puede ser o con sedantes O con piedras Que es lo que han hecho en este caso Se han hecho un tirachinas Y con el tirachinas y piedras en el inventario Le vas lanzando piedras Hasta que quede inconsciente en el suelo Y ahí es cuando le das Narco Burries Que son las... La comida que le mantiene dormido Bueno, no se las tienes que dar Se las pones en el inventario Simplemente por si ves que el inconsciente Va bajando Pues hay que intentar que el inconsciente Este a tope siempre Y le tienes que dar las Mejo Burries Que son lo que él suele comer Tiene el Mejo Burries en el inventario Y las Narco por si acaso se despierta Se las metes ahí en la boca a la fuerza O sea, tienes que saber Qué es lo que come cada uno No, no, a todos les damos Mejo Burries Casi siempre es Mejo Burries Luego más adelante Los herbívoros comen Mejo Burries Los carnívoros comen Ahí depende Porque hay una carne que es especial Pero normalmente con carne cruda vale Y luego ya está la carne prime Que es carne un poco más tocha y demás Y luego ya hay animales especiales Muy en concreto Alguno que come un huevo de dodo De no sé qué Pues tienes que darle huevo de dodo Para domesticarlo y cosas así Joder con la robot ese Madre mía El Megaterio ese era malo, ¿no? Hay uno de arriba El Megaterio ese es pacífico Hasta que le ves que le sale una obra colorada Cuando ocurre eso, corre Os aviso Tengo la comida, eh Tengo la comida para todos Chicos, por favor 83.3% Alfa, tú dices cuando inician el spam ¿Spam de qué? De nombre Para hacer el Sup Ah, vale, vale Tranquilos, tranquilos Todo por ahora Por ahora queda mucho rato Esto le queda mucho rato Esto, hombre, Dios No te creas Os he dejado como 40 de carne cocinada Ah, sí, sí Ya se levantó Esto hay que subirlo Está en nivel Un triki de nivel 2, nen Está en nivel 5 ¿Cuánto querés que tarde? Hombre, un poco más Pero que es un triki nivel 2 Es nuestro primer triki Está alfa exactamente igual que estaba la última vez que jugamos Ese está bien A ver ¿Alguien puede hacer una silla de montar al pequeño triki? Me faltaría piel, pero lo tengo Yo puedo, también Yo tengo para ponerle nombre a alfa Ah, es tú entonces el nombre Pues Spamear por el chat Y que Ranger elija a una persona Y le pone el nombre Así que Ranger es todo tuyo Haz los honores, Rangers Ranger Sparrow A ver, los nuevos Kraylou, Frosh ¿Y quién más era nuevo? Yo, dime ¿Cómo vais? ¿Qué hacéis? ¿Estáis perdidos? ¿Vais bien? Estoy bastante perdido Me estoy haciendo largo y flechas ahora Contadme ¿Qué duda está bien? No, tú das, ¿no? O sea, vais súper rápido Y yo voy a posar mi ritmo Vamos despacito y con buena alerta Ya os veo por lo menos Tengo casi 900 puntos de anagramas Porque no sé qué hacer Así que voy consumiendo Vale Por ejemplo, Kirillou Si te gusta la construcción Ve aprendiendo todas las cosas que sean de construcción Vale ¿Vale? Froshy ¿Tú qué quieres dedicar? A lo que digáis A lo que te guste Soy muy torpe No eres torpe, eres nueva Venga No, soy torpe en general Por favor, déjame No me empujes, gracias Mira, por ejemplo ¡Dragonil! ¡Felicitades! Por ser nuestro primer dino ¡Bien! Hay recetas que siempre son útiles Como lo típico de las flechas, el arco, el arma, las herramientas Narcóticos Esas cositas hay que aprenderlas todas Y luego pues ya si nos vamos repartiendo el resto, pues bien Vale Entonces de momento ponte esas Y cuando veas algo que te interese, te lo puedes poner Si hay alguna cosa que no... Si estáis en algún momento que no sabéis qué hacer ni nada En plan, ¿qué hago? No sé qué hacer Pues decirlo y eso Porque estáis aquí cada uno haciendo a lo loco lo que puede Claro, es que estáis todos haciendo cosas que me parece bien, ¿no? O sea, estáis cada uno ahí a tope de rápido Y estoy yo en plan de Bueno, pues voy a coger cosas para seguir haciendo camas Claro, vamos a un nivel distinto No, ahora, por ejemplo Arquan ¿Alguien tiene piel? Me falta solamente unos 70, 80 70, 80 de piel y ya puedo hacer la armadura ¿Y alguien tiene piel en el inventario? Yo tengo 67, pero me falta eso Más o menos Para dar con un tito flecha, ¿no? ¿Las flechas qué son? O sea, ¿las flechas de piedra esas? Ah, sí ¿Has aprendido el engran de las flechas? Eh, sí Por eso Creo que me falta Silex Pero no lo sé Pues vente Vente conmigo ¿Dónde estás? No sé, no sé dónde estás Estoy fuera, estoy fuera de la casa Según salgas me deberías ver a Liz Vete a mí en Fruz y así aprendes Sí, vení Hola Hola, chicos ¡Ay, los novatillos! ¡Qué bonitos! Venir con papá Vale 5 de piel y puedo hacer la montura de valetrice Toma, Arcon No puedo correr muy rápido Que no tengo cantimplora Hemos desolado este sitio a muerte Sí, bebe, bebe Bebe agua Joder No, que no tengo cantimplora Por su odio Ah, no tienes cantimploras Pues sí, habría que Es que hay que pillar piel Hay que empezar a ¡Oh, espera, Darker, pero no! ¡Pero avisa! ¡Avisa! Lo avisé, pero nadie me hizo caso Pues espérate ¿Quién quiere cantimplora? Yo Acá, acá, en la casa Yo te quiero a ti, guapo Ah, pues pillan, pillan cantimplora En el compra de piel hay cantimplora, güey En el compra de piel hay cantimplora que acabo de... ¡Hola, Radice! Eh, aquí Es que puede haber que lo saque Madre, es que estoy flipando Porque estoy más arrasado con todo el sitio No veo piedra, no veo madera Pero, por favor Madre de Dios ¿Cómo se llena? Bueno, supongo que se llena la verdad ¿Alguien más necesita cantimplora? ¡Ah, yo! Venga acá, yo le preparo ¿Quién es usted? Mierda, no hay fibra Amor por cá, ven de casa ¿Cómo se llena la...? ¿Cómo se si está la cantimplora llena? Hay un perro al lado de casa ¿Un? ¿Qué? Un volador Ah, un petero Ya se puede Muy tarde Espera, espera No le peguen No, 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 Alfa No, traía boleadoras Ahí hay otro cantimplora Pero le podías pegar igualmente Pero que ya se iba volando Le he pegado porque empezó a volar Pero lo podríamos haber enganchado Para poder matarlo ¡Bien! No, el coño tiene monturita ¡Ya, cómo fue eso, ¿no? ¡Qué meloso! El sitio lo han cambiado Tiene una embestida ¡Qué cojones! Ah, ok Ya decía yo Amor por cá, ya necesito la cantimplora Sí, mira, probadlo En la caja de piel Sí, sí, ahora lo probemos Froschi y... Y querido que venga conmigo Sí, sí, sí Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Aquí con Froschi Según sales de la casa A la izquierda Muchas gracias Por favor Tengo una duda ¿Quién va a ser el que va a...? Tengo que decir una cosa, chicos ¿Sabéis las farolas Que hay al lado de casa? Sí Sí, elfa Se pueden... Se pueden picar ¿En serio? ¡Ah! Ok Sí, o sea... Pero dejarlas Porque nos vendrá bien por la noche No las piquéis Picarlas de lejos Sí, eso O sea, eh... Dan cristal Y... Polvo elemental Uuuu Pues el cristal cunde un montón Eh, esperad Que yo no corro tanto Vale, pues Esperad Pues mira, saca Normalmente Para las flechas Lo que suelo hacer Es con el pico Os ponéis por aquí A sacar un poco De paja Que es Principal que se necesita Madera también Pero Con el pico se saca más Y aquí en la piedra También le dais con el pico Y sacáis El chilex Bueno, el... Sí, el chilex ¿Escuchen eso? Sí que sabía Sí, cruza el cielo De vez en cuando Oye, pero no vengáis Todo el mundo A romper la misma roca Que no nos da pa' na' Entonces... Chicos, es un pequeño inciso Sí ¿Al triki que le subimos? ¿Peso por aquí De parmear o...? Peso, peso, peso Peso a tope Sí, sí, peso saco Peso y ataque Para que saquen más baño Sí, pero ahora peso Ahora mismo lo vamos a usar De mula de carga Entonces que sea puro peso ¡Eh! Hay buenos raids Eh... Chicos, chicos Esa cosa de allí No me gustó un pelo Así que ojito Con subir la cuesta, ¿vale? No subáis la cuesta Hay una bestia allí Que no me gusta Nada Tengo un problema Estoy sobrecargado Y no sé qué hacer Hay otro triki aquí encima Con una... Hay algo que no entiendo O sea, se supone que Tengo el peso Lo tengo en 130 De 150 Pero me dice que estoy sobrecargado Es que te avisan Ah, vale Pero puedo seguir corriendo Normalmente Cuando llegue al límite No te pueden mover Exacto Cuando llegue al límite Está sobrecargado Entonces ahí tienes que tirar En el inventario Arriba ves que pone Varias flechas Indicaciones Hay una que es el del centro Que pone ordenar por Y puedes elegir Ordenar por peso Y ahí tienes el inventario Ordenado por peso Y ya puedes elegir Tú que tirar al suelo Y tal Ah, vale Ves lo más pesado Y lo tiras Un stack de piedra O lo que sea Llevo mucha madera Vale, vale Vamos a matar Ese teño Te recomiendo Que te vayas poniendo Puntos en peso Si ya subiste fortaleza Al 20 Vete poniendo Puntos en peso Hasta llegar a 300 O así La tengo al 28 Estoy subiendo menos al peso Sí, sí, sí Arriba teniendo calor No, sí Eso es normal Es por estar En el clima Más la ropa Y demás Este Acá hay un tricky Que podemos matar O domar No, no Si es un tricky Mejor domarlo Por favor Pásate al canal de abajo Tengo que hablar contigo Lo que llevo comentando Vayan para abajo Eh Dos piedras A ver Es complicado Somos muchas personas Estamos muchos Haciendo unas cosas Otras otras Y ahora mismo Estoy intentando Explicarle a Fros y a Kirill Igual deberíamos bajarme Para poder organizarnos un poco Y el resto Pues que vayan haciendo Lo que les apetece Ahí está Perfecto Vale, entonces Yo lo que suelo hacer Vale, es Ponerme el engram De hacer flechas En la barra de abajo Lo tengo en el 7 Vale, para Para